Esta noche será La más sencilla Pa' decirte lo que siento Por ti Quiero ser sincera Y confesarte Que el pasado Lo recuerdo Cada día Y mírame Y dime si te molesto Y disfrúame Y si te molesto Llegó a su final Y ni siquiera lo he pensado Si sube Que me dieste el chulo Y es que no sé Ya no sé ni lo que siento Por favor perdóname Si te digo Dame un beso Perdón no quería Hacerte perder El tiempo El tiempo Sentimiento De tu corazón No me encuentro Preparada Tampoco quiero Hacerte más daño Que ya te he hecho Y escúchame Y escúchame Solo te pido un segundo Solo te pido un segundo Solo te pido un segundo Eres lo mejor Y si tal vez Que el resto Llegó a su final Y ni siquiera lo he pensado Si superas La verdad es que he hecho De mi amor Y es que no sé Ya no sé ni lo que siento Por favor perdóname Ay, dame un beso Perdón no quería Y si tal vez Esto llegó a su final Y ni siquiera lo he empezado Oh, 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 oh Si siquiera lo he empezado De mi amor Y es que no sé Ya no sé ni lo que siento Por favor perdóname Si te digo Dame un beso Perdón no quería Hacerte perder El tiempo Y me ha hecho Todavía no quería Hacerte perder Aplausos Gracias.